Vamos, vamos a seguir empañetando eso, papi. Sí, sí. ¿Qué es eso? No, embuste. Chúpalo, 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 chúpalo. Chúpalo, 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 chúpalo. No, no es que la haya así. ¡Claro que sí! ¡Oye vuestra luz! ¡No! ¡Eso no es de Dios! ¡Eso no es de Dios! ¡No! 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 ¡Refrendo! ¡Refrendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No ooo! ¡NO! ¡China! ¿Qué? ¡Súbe las manos! ¡Súbe las manos! ¡Zala, P ÉLA, P ÉLA! ¡Tro para que veas que no embusta que esto! ¡Que esto es real papato! Viene jugando vaque, jugando vaque Cua, giua, giua, giua... ¡¿Vale tú quieres?! No tope Tú lo amas te amo, te amo te amo, te amo te amo, te amo sígueme, sígueme, sígueme sígueme, sígueme no te lo pierdas me quemo, me quemo, me quemo esto es un asalto esto es muy asalto esto es un asalto esto es un asalto éste Alaska musica Echepuzón, chapuzón, 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 metete, metete Bucea, bucea A la profundidad, a la profundidad, a la profundidad Rúmpe la, rúmpe la, rúmpe la, rúmpe la Rompela, rompela, rompela Rompela, rompela No le pasa que La boca La boca La boca No le pasa que la boca La boca Lucy Si Gracias mami Si huele un café grande En chino, en chino En chino, en chino En chino, en chino Déjame quieto Ya esto esta pegado de negro verdad Para atrás, para atrás, para atrás Por favor Mújate La cara Mújate Mújate La cara El pecho ¿qué pasa? Vejate que se vea amarillo